Felicidades 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 en esta vida Que tu destino te abribe siempre felicidades Un ser odioso de dicha tierra Madre creciente de tu corazón Sea un mirado llorando vida Lloriendo llana de realidad Que tus sueños también reciban Un tierno beso de felicidad Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz En tu vida brilloso Que los cumplas feliz Lo importará Lo importará Lo creada Su amor Lo importará Lo importará Lo importará A ti verde y julio A mi bebe, Julia A mi bebe, Julia A mi bebe, Julia Felicidades, un abrazo fuerte, un amigo Julia En su 45 años Si señor, ¿cómo que no? No, 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 no A mi bebe, Julia A mi bebe, Julia A mi bebe, Julia ¡Gracias! Es la esperanza que emparece por pensar en cada vida ¡Nadie se pone igual a alguien! ¡Eso es eso! ¡Ay va a querer roche! ¡Así será, así será! ¡Así será, así será, así será! ¡Ay va a querer, mis amigos! ¡Otra parejita! ¡Hace pronto otra parejita en la pinta! ¡Acompañándola, amigo! ¡Uy! ¡Eso es eso! ¡Acompañándola, amigo! ¡Acompañándola! 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 ¡Fuera! ¡Fuera fuerte! ¡Y no pisa! y así lo baila medio amigo y así lo baila eso y eso y uno va a ir a la amiga aquí también, ¿sí? ¡Aquí no lo hice! ¡Se dice, dice! ¡Venga, nos ha ido, Martín! ¡Venga, nos ha ido, Martín! ¡Venga, ché! ¡Venga, nos ha ido! ¡Venga, nos ha ido, Martín! el bailarín insolidario, el cumpleaños de la ciudad. Señor Mauricio Castillo, este hermoso chavalés, un abrazo de la vez que te llegue a tus nombres, según lo que fui tu nombre, vino lenta y servicial, con traducciones que nos vamos, entre el más sencillo, Mauricio Mauricio Castillo, hoy te queremos recordar. Señor Mauricio Castillo, me cambió otra vez, soy un padre de Luizán, alante que te lo entiendo, no te he dicho ni disparar, soy un médico, soy un médico de chasco, en los caras te dije a vueltas, fui de la de las patas, no te pegas, no te grites, que te va a decir cuando, ha hecho pobre y a mí, antes cuando lo que hacía. Hoy no me quedé con la vida, porque no me quedé con la vida. Víci at я, fíjate, 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 fíjate. Víciate, fíjate, fíjate, fíjate. ¡Víciate, fíjate! para gozar y y se dice 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 y se dice y se dice y se dice ¡Jajaja! Dice, 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 dice... ¡Oiga, chancho que te pago! ¡Fuiste el chancho, huele a pie! ¡Entre cerveza y el perro que me estaba echado a ver! ¡Que los días se marchó lejos por el trabajo, por el sustento! ¡Y nunca más cachincho del huevo a nuestro palo! ¡Por el que fuiste un paladito de vestidos caminando! ¡La prisa siga en nuestro rato que envía este chavalero! ¡Y donde quieras que estés, ya podés ir festejando! ¡Por el que aquí le están nombrando, ¡Anda y cachincho de mi palo! ¡Sepuca! ¡Uepa, uepa, uepa! ¡Y donde quieras que estés, ya podés ir festejando! ¡Uepa, uepa! ¡Uepa, uepa! ¡Uepa, uepa! ¡Uepa, uepa! ¡Uepa, uepa! ¡Uepa, uepa! ¡Ahí va a que hincha! ¡Uh! ¡Uh! ¡Tacachamos a mi cintura! ¡Me vuelvo con mi capa azul! ¡Bolada y te sopeño con dos botones de alto! ¡Bailaba mucho certero a oligas de la ciudad! ¡En el estilo de chamamé me sorprendí en la ubera! ¡Bailando con mi reña en el rincón del cerdo santo! ¡Lisa! ¡Ahí va cayendo, Che! ¡Aplausos fuertes para la viva Julián, que no! ¡Aplausos fuertes para la viva Julián! ¡Aplausos fuertes para la viva Julián! ¡Oh, vaya! Y a ver, ¿cómo se suma esa galleta en coñera? ¡Ven! ¡Ven! Cuenta en los medios a distancias y es cosa que sale cierta Si en un solo manotón hay una planta entre el doctor en la galleta coñera es seguro y comprobarlo que pronto te acuerdan si te toca una criptura cabe ser una rubiana bien campeón de locura en cambio si es que malita cabe ser una lejita desafiando ropa ¡Oh, vaya! ¡Ahí va, querida, se va a ir a ir a echarle! ¡Ahí va,ioni! ¡Ahí va, prompts, ruido, ruido! ¡Ahí va, ma, almighty уз! Alcabar mi sepultura de la tierra removida смотрé un cómico viviente y sin literally a partir de la dueña de mis amores y el amor conoce suca y la mente faltan tantas flores conmigo por confesarme pero que es la ley de la vida y el árbol 1060 con pancha de 12 millas y yo no debo pecarme con lo pancho que he sufrido que si vida alrededor hay dolores peor que el vino ahí va cayendo doña Yelda y su pareja y la prueba que el chico caso pero un solo chico no hay nadie a creer que alguna vez habrá llegado teniendo el plazo cruzado hoy que han pasado los años nos ponemos a pensar y también a valorar los consejos recibidos de nuestros padres queridos por hacernos trabajadores que honrado si te haces el plazo bravo y no querés hacer caso ven y se linda te interesa como los buenos chicos hacen que se ven eso y les baila por la gloria y no querés y no lo ¡Vamos! a la tienda, bajo el techo de mi alma, y en la roja de la princesita, Juan Alberto Zapatea, al compadre la tienda, y se dice, 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 dice ¡Ahí va queriendo eso!